12.28 minutos, segundo tiempo del corrillo de mago, aquí tenemos las 12.28 En Europa tenemos, son 7 horas, Reinaldo, 7, 6 horas 7 ahorita Entonces tenemos la noche, tenemos en línea a un conocido de nosotros, ¿no? Hay quien nos aclare Tengo en línea a Aristo Stoikov Ustedes recuerdan que lo enfrentamos en partidos de campeonato mundial Aristo, nos encanta saludarlo, primero que todo, muchas gracias por el contacto Un saludo cordial, ¿y cómo está? Bien, tranquilamente Dando vuelta, empapándose cada día ¿Y qué hace por estos días? ¿A qué se dedica Aristo? Estoy ya casi cuatro años Estoy trabajando con Univision Y aquí en Miami, muy contento, feliz Un gran grupo, grandes periodistas Exjugadores que también estamos aquí en un grupo Y bien, contento y feliz ¿Le ha sorprendido la actual eliminatoria? La inclusión de algunos equipos El ir a repechaje de equipos que usualmente son potencia Esto es bonito en el fútbol Por eso se llama Rey Fútbol, ¿no? Que a veces se sufren Para estar en una fiesta grande Claro Quizás cuál es el que más le ha sorprendido a estos grandes que están hoy A mí me sorprende particularmente lo de Italia Que estuvo en repesca Mira, hace tiempo que Italia no está En los mejores momentos de fútbol Están esperando solo un equipo que es Juventus Que está haciendo un gran fútbol O Nápoles, ¿no? Pero de resto no tienen jugadores muy competitivos ¿Risto, qué ha pasado con su país futbolísticamente? Holanda Holanda también está sufriendo Sí, correcto También Holanda sufre Sí, le he preguntado a Risto ¿Qué ha pasado con su país futbolísticamente? Mira, pasa que cualquier cosa que pase en el mundo del fútbol Cuanto no se renueva una generación Cuanto no trabajas en la federación Cuanto los clubes no tienen infraestructura bien preparada Piensas hoy para mañana qué va a pasar Quieres ganar campeonato Entrando la gente que no entiende de fútbol Quieren comprar televisiones Quieren comprar partidos Quieren comprar árbitros Este es el momento que Bulgaria está sufriendo Tanto como otros países cerca de nuestra región Que es Rumanía Que no llevo tiempo que no está en una fiesta grande Turquía una potencia mundial Que no está en la fiesta grande Macedonia tampoco está en una fiesta grande Y mira, Corbatia hoy tiene que sufrir también Es la lógica en el fútbol En la lógica pero Como no estamos ahí Tampoco Tampoco podemos hacer las cosas que ellos quieren Usted siempre fue un crítico de la dirigencia deportiva y futbolística de su país Risto, ¿no? Yo le siempre fui y cuando fui como jugador y luego como entrenador Cuando no se trabaja No tienes que esperar absolutamente nada Entonces ¿Qué vas a esperar? ¿A quién te va a ayudar? No hay niños que trabajan No hay colegios de deporte Y esto es una cosa fundamental Risto, con las buenas tardes Yo quiero preguntarle exactamente por Holanda ¿Por qué Holanda si es un país tan importante Potencia europea Que se especializa en sacar nuevas camadas de jugadores Que tiene equipos como el Ajax Que saca constantemente nuevos jóvenes para el fútbol mundial Porque esos jóvenes no han logrado afianzarse En la primera élite del fútbol mundial Tanto así que hoy en día todavía hablamos de jugadores Como Roen Entre otros En el fútbol holandés Por eso es la razón Que no se No se trabaja Tú eres una Holanda Hace Como ocho años Y están jugando el mismo equipo O diez años Quiere decir que cada uno tiene su fin O sea, no podemos esperar No podemos esperar de Snyder No podemos esperar de Robben No podemos esperar de Van Persie Son jugadores Que cada vez Le queda poco para Para desportar en su Su fútbol, ¿no? Y esto es una Una cosa importante Dime qué jugador holandés hoy Puede marcar la gran diferencia Cuanto está jugando En otros países El Blint Que está jugando Más o menos Al veces Cuanto en Manchester United Y en esos Dime uno Que 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 dices Mira, este es el jugador Que marca la diferencia No está Recuerda Que le depositaron Por ejemplo A Memphis Depay Cuando se lo llevó El Manchester United Por un montón de dinero Y lo terminaron cediendo Muy barato Al Olympique Lyon Donde tampoco termina De afianzarse ¿Cómo? No Vale, entonces ¿Qué le decía? No, el caso El caso de Depay De Memphis Depay Que estuvo en el Manchester Y se lo llevaron Por un montón de dinero Y luego lo terminaron Vendiendo muy barato Al Lyon Donde tampoco termina De afianzarse Por eso son las cosas Que Hay jugadores Que Se han vendido Han ido a otros países Pero tampoco han triunfado Tampoco se han hecho Titulares indiscutibles Esto es el gran Gran problema que hay Igual que de mi país Igual que de Romania Aquel Generación De Gicahagi De Gicapopesco De nuestra selección De Bulgaria En 94 98 A partir de ahí Estás por ahí Un campeonato europeo Pero tampoco Tampoco ha hecho Grandes cosas Oiga Estoico Usted Tuve una colombiana Trabajando con usted Hace algunos años ¿Dónde? No trabajó Con usted una colombiana No, creo que no Bueno Yo pensé Que Repitamos la pregunta Porque Paz Que si con usted Trabajaba alguna colombiana Risto Con muchos colombianos Pero Tienes esa señora No sé No, bueno Ya he trabajado con muchos colombianos Bueno ¿Qué opinión tiene Del tema Tecnológico Arbitrar las ayudas Si es que la La confirma Para FIFA 2018 Cada vez Cada vez yo veo Que es necesario De ayuda Sobre todo En la línea de gol ¿No? ¿No? Quizás en estas jugadas Son tan rápidas A que Linier El árbitro central Se puede prestar Dicen que en enero La FIFA va a terminar Si lo utilizan De pleno En el campeonato mundial El tema del famoso De Sudamérica Dale, dale Lo está hablando Es necesario O sea, cada vez Veas las jugadas Tan rápidas Los goles Que se pidan Que no eran goles O uno que quiere Engañar por un penal Y no era penal O tarjeta roja Cuando uno Se tira Y sale sangre También Jugadores reciben Tarjeta roja Hay cosas Importantes En el fútbol Pero a mí Tampoco me gusta De parar Dos por tres Un juego Para ver una jugada Son Cosas Exactas Donde tiene que estar Dentro de área De la De la eliminatoria Sudamericana ¿Qué opinión tiene? Pues Comparándolo con su época De futbolista Del talento Sudamericano Valderrama y todo A lo que ha pasado ahora ¿Ha sido lógico? ¿O ve que se apretó Demasiado por la pugna Hasta la última fecha? Bueno de fútbol Que hay competencia Que puedes Esperar que otros Países también Pueden luchar Y pueden entrar En la lógica Tiene que estar Brasil Tiene que estar Argentina Colombia Uruguay El Chile Tiene que estar ahí Perú Por su Su gran trabajo Que ha hecho Pero también Equipos Que han sufrido Ecuador Comenzó muy bien Y terminó Mal Bolivia Tiene que mejorar Muchas cosas El El Paraguay Tiene que Cosas bien Pero esto es bueno En el fútbol A mí me gustó Y hasta la última fecha Que no se sabe Que var ¿A qué va a atribuir Risto El tema Fenómeno James Rodríguez Quizá en el Real Se va porque No dio todo Con la selección Marca diferencia El jugador Que en el campeonato Mundial pasaba Fue figurón Mira Yo tenía La gran oportunidad De hablar Con Carlos Valderrama Con Teno Asprilla El último mundial Que ellos Me decían Cristo Tenemos una Generación De oro Estos jugadores Verdaderamente Son cracks Y a ver si Me pueden superar O sea Hay jugadores Que destacan En la selección Pero los clubes Grandes Sufren Yo creo que James Rodríguez No tenía La culpa Ni menor Cuanto se fue De Mónaco A Real Madrid Porque mucha gente No saben El negocio Que está haciendo El presidente Real Madrid Y cuando tú Fichas un jugador Por ficharlo Y no tienes Argumentos Él sufre El propio jugador Yo creo que James Rodríguez Tiene una potencia Importante Han demostrado A selección Y ojalá Que Puede Desfortar Aún mucho más En el fútbol Que tiene Y por último Para agradecer Su gentileza A raíz de las imágenes Que se han repartido Por todo el mundo De Colombia Perú La otra vez Pasó en Uruguay Argentina Pasó en Chile Chile España ¿Qué opinión Tienes sobre ese tema De que los jugadores Acuerdan no atacarse Demasiado Y terminar Con un resultado Que le favorece A ambos En un partido No te entendí De los famosos Acuerdos De los jugadores En partidos Donde un resultado A ambos les conviene Como las imágenes Que se repartieron Por Colombia Perú ¿Qué ya pasó En un partido Uruguay Argentina? No No Ni mucho menos Es falta De respecto Un Un chico Tan humilde Que es falcado Como si yo No puedo hablar Con otro jugador De otro equipo Por favor Hay cosas Que son Fuera de contexto Buscan Excusas Que no están En el mundial O buscan Excusas Porque ese partido Terminó No No Yo no creo De esas cosas No creo Mucho menos En las imágenes Que sacan Y hablan De un chico Tan importante Que es falcado Risto Una pregunta Que tiene que ver Con el fútbol En general Usted Que lo jugó Y bien Es más Tuve la ocasión De verlo El día que Usted le hicieron 4-0 A Grecia En Estados Unidos No sé si fue En Chicago Ese partido ¿Qué hizo Dos goles Usted? Sí Bueno Fue la primera victoria De nuestra selección Después de siete Participados Que estábamos En el mundial Y la lógica Era muy contento Y feliz De poder Tener esta primera victoria Esta mundial Porque el primer partido Perdimos contra Nigeria 3-0 Ahí se fue En cambio De nuestra actitud Y de comenzar De De sumar victorias Que pudimos llegar Cuarto del mundo Claro La pregunta Tiene que ver Con esto Se dice Que los Los jugadores De fútbol Los de gran categoría Terminan temporada Y después Llegan al mundial Cansados Pero hay un mundial Que lo vamos a jugar Ahora En una fecha Distinta Fin de año En lo de Qatar ¿Usted cómo analiza Ese tema Que dicen que ya Los jugadores Al mundial Llegan Bajos de forma Porque están En la línea Descendente ¿Cuál es el análisis Sobre ese tema Risto? A ver Carlos Valderrama Estaba cansado Tino Esprey Estaba cansado Roberto Valder Estaba cansado Romario Estaba cansado Cristo Estaba cansado Jika Haji Estaba cansado Buscar excusas Es fácil Otra cosa Es que Después de muchos Partidos Tienes que cambiar En chip Que tienes que Representar Tu país O tu orgullo Propio O sea Yo no estaba Cansado En 94 Después de jugar 82 partidos Al año Y lo de Qatar ¿Cómo lo analiza? No sé De momento No se ha hablado En Qatar Se va a jugar En december O enero O sea Aún no se sabe Cristo ¿Cuántos goles Para terminar Agradecer su gentilidad ¿Cuántos goles Alcanzó a marcar Usted Como activo? ¿El mundial? Sí Bueno Somos No sé Somos Cinco o seis Jugadores Que emitimos Seis por mundial Pablo Rossi Lineker Salenco Kristus Tochkov James Así que Es difícil De marcar Seis goles Un mundial Hoy por hoy A Falcao Como delantero Si establecemos Un ranking ¿Dónde lo podría ubicar A Radamel Falcao García? Mira Delantero Delantero Centro Siempre son Diferentes Porque se llaman Delantero Centros Tienen que marcar La diferencia Tienen que Moverse mucho Abrir en el campo Para otros jugadores También puede jugar Bien Y que él Puede recibir Un buen pase Para que él Marca Son diferentes Delanteros Centros En el mundo Tanto Cuanto fue Van Basten Cuanto fue Pablo Rossi Gert Müller Romario Si tú le pones A estos jugadores De jugar Por izquierda O por la derecha Seguramente No entrarán Dentro de la área Por eso es importante Para tener Un delantero Centro Que sabe De jugar Con un toque Desmarcarse Abrir Un espacio Para que otros Jugadores Puedan jugar Correcto Listo Le agradecemos Su gentileza Muy gentil Por atender Los micrófonos Del corrillo Amado en Cali Que tenga Un resto de tarde Muy feliz Muy formal Venga Un abrazo fuerte Y todos Amigos de Colombia Un fuerte abrazo Luego al nuevo bacano Nuevo bacano Con el delicioso Ahumadito Y crujiente Sabor de la carne